Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que voy a ver este video. Pues nosotros nos invitamos acá en el día de San Francisco Pecul. En este momento y en esta tarde pues venimos a visitar a una muchacha, pues que es madre soltera y pues acá estamos con los compañeros del team. No están todos, pero nos estamos venimos acá a visitar este caso, porque es una madre soltera, porque es muchacha, pero ya tiene un niño. Y pues acompáñenos a ver este caso y a conocer sobre ella, cómo vive y qué es lo que necesita. En donde quiera que usted se encuentre, ahí le rogamos su linda y amable atención al Evangelio. Buenas tardes. Y usted presta la atención de vida a este santo del Evangelio. Buenas tardes. Cristo llegará a sacar hasta la puerta de su corazón. Delgo, Delgo Mariano. Sí. Buenas tardes, vean nosotros acá visitándola. Una persona nos habló sobre su caso, ¿verdad? Ya nos comentaba de que es madre soltera, que usted vela por su niña, ¿verdad? Su niña. Ajá. Y entonces nosotros, por eso venimos a visitarla, ¿verdad? Para que nos dé a conocer su caso, cómo es, qué es lo que usted hace, ¿verdad? Para poder sostener a su niña y usted, ¿verdad? Prácticamente ya siendo madre soltera es un caso muy difícil y tener que sobresalir ya con su niña, ¿verdad? Entonces, por eso, gracias a esta persona nosotros nos encontramos hoy acá en San Francisco Pico con los compañeros. Y teníamos, bueno, acabamos de salir a una actividad y una vez aprovechamos para pasar a visitarla. Y gracias a Dios la encontramos, porque veníamos por ese paso y por el sol. Y acá estamos nosotros con usted y si usted nos pudiera explicar o platicar cómo ha estado, qué es lo que usted hace para poder sostener a su niña y a usted prácticamente la hermana. Ajá, este, viera que tenía un hermano que me ayudaba, pero tuvimos problemas, tomaba mucho. Me ayudaba y la verdad, yo me cansé de eso, él se fue, él hacía muchas cosas que a mí no me agradaban. Y la verdad, una vez intentó golpear a mi niña y se fue. De vez en cuando mi papá me ayuda, ¿no? Con una gran cantidad, pero a veces he tenido que aguantar hambre por él. He tenido que hacer cosas que no he querido por él, porque uno por lo único hasta pierde su vergüenza. Hace todo, porque ellos no tienen la culpa, más uno que hace sus cosas sin pensarlo. Pero sí han necesitado la ayuda, porque no tengo madre, mi padre prefirió hacer su familia como otra persona. Y no me ayuda que se diga de seguido. Cuando se acuerda que él tiene hija de él, mi hermano, se fue y ya no se va a vivir. Y él viene, solo viene borracho a insultarlo a uno, pero está bien, no le digo nada. Y mi madre falleció hace ocho años ya. Y sí he tenido que hacer cosas que no tengo que hacer por él. Y he necesitado la ayuda, porque a veces me he quedado sin nada. He ido a tocar puertas, a veces me ha humillado, pero yo por ella lo he aguantado todo. Solo. ¿Usted con quién viene acá? Sol. Sol, ahí en el sol. Pues sí, lastimosamente, ¿verdad? Démoslo digo lo que se está pasando. Difícil. Y es cierto, como lo dice, ¿verdad? Uno de madre, lucha por sus hijos. También es algo que es de admirar, ¿verdad? Porque a veces muchas personas que son madres, son padres, prefieren mejor rellenar, abandonar a sus hijos y no hacerse cargo. Y usted está luchando por su hija sola, como nos dice, ¿verdad? Sola. No tiene quien ayude y eso es de admirar, ¿verdad? Porque es difícil ahora que una mujer quiera salir adelante sin tener cómo, ¿verdad? Y buscar medios para poder sobresalir con un hijo. Bueno, nosotros, ¿verdad? Venimos. Usted nos comenta que ha visto nuestros videos. Que bueno, ¿verdad? Nosotros nos alegramos porque también tenemos personas que se han dedicado un poco de tiempo para poder observar nuestros videos y las distintas clases de actividades que nosotros realizamos. Nosotros, como le comentaba hace un momento, somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a brindar ayudas sociales. No es de nuestro dinero, sino de dinero de suscriptores, de personas que están acá. Bueno, algunas personas en nuestro país y otras personas en el extranjero. Gracias a ellas, nosotros hemos llevado alegría, hemos llevado una ayuda a las personas de distintos cantones de nuestro municipio, como también de acá de Pecul. Y esperamos, ¿verdad? También invitamos a nuestros suscriptores que si alguien puede ayudar a doña Delva, Delva Mariela, acá en San Francisco Pecul. Igual, si usted quisiera depositar su confianza en nosotros, nosotros con gusto vendríamos a hacerle llegar cualquier ayuda, cualquier donación que usted quiera hacerle llegar a ella. Acá también estamos con los dos compañeros de San Francisco Pecul, gracias a ellos también dimos acá en estos dos casos. De igual manera, ellos también están acá, pues alguna persona de San Francisco Pecul quisiera apoyar a Delva, ¿verdad? También podría abocarse a ellos, a uno de ellos dos, a Henry o bien sea Pita. Ellos también con gusto nos informarán de cualquier ayuda, donación que pueda salir de acá de las mismas personas de San Francisco Pecul. Así es, amigos, como pudieron escuchar las palabras de la señorita, ¿verdad? Ella pasa penas y también para su bebé. Esperando que más de algún suscriptor de buen corazón quiera ayudarla o apoyarla con algo, ya sea efectivo o víveres, lo que sea, será bienvenido para ellas dos, pues, y solamente. Sí, nosotros no venimos a prometerlo, porque no les prometemos a las personas de que mañana o pasado 15 días o mes vamos a traerle algo, porque le vamos a mentir. Nosotros esperamos y nosotros nos movemos a través de las ayudas que nuestros suscriptores nos dan y también nos movilizamos a través de las personas que ellos eligen darles las ayudas. Pero también esperamos en Dios, ¿verdad? De que más de alguna persona pueda apoyarla. Y nosotros con gusto vendríamos una vez más acá, ya no con las manos vacías, sino primeramente Dios, ya traerle una ayuda, alguna donación efectiva o víveres. Nosotros con gusto vendríamos una vez más a entregarse, porque es a lo que nosotros nos dedicamos, es a lo que nosotros hacemos, de llevarle las ayudas a las personas que lo necesitan, a través de las ayudas que las personas nos envían, ¿verdad? Como le digo, ahora no le prometemos nada, porque solo somos un puente que hacen llegar las ayudas a las personas donde lo necesitan. Bueno, amigos, nosotros nos retiramos de acá con Delva. Estamos invitándolos, ¿verdad? Que más de algún suscriptor de buen corazón quisiera apoyar a Delva. Nosotros muy agradecidos, tanto ella como su niña. También sabemos de que se lo van a agradecer. Los invitamos, les dejamos esta inquietud para que usted pueda apoyarnos, para que nosotros le traigamos una bolsa de víveres, una donación efectiva, o lo que su corazón quiera regalarle a Doña Delva. Nosotros con gusto vendríamos a entregárselo. Si usted deposita la confianza en nosotros los jóvenes del Team 502, con gusto venimos a entregarle la ayuda o donación que usted quiera hacer. También despedimos esta actividad. Si son antes, invitarlos, ¿verdad? Si no están suscritos a nuestro canal de Jerry El Chapin, aparecemos en Instagram, Facebook y en YouTube, ¿verdad? Como Jerry El Chapin. Ahí en estas tres redes sociales también mantenemos parte del contenido que se maneja siempre en las actividades. Los invitamos a que se suscriban, que activan la campanita de notificaciones, porque cada cierto tiempo subimos un video, video de viajes, juegos, ayudas sociales, etc. Los invitamos y nos vemos en una próxima. Gracias.